Roman Reigns está confirmado su regreso para SummerSlam 2024 mañana a las 7 de la noche Roman Reigns por fin regresa a ver a sus fanáticos y atacar posiblemente a Cody Rose Damas y caballeros, según reporta PW Insider, el regreso de Roman Reigns está 100% confirmado y adivinen que acaban de agregar hace unos minutos atrás un combate con reglas linaje para mañana entre Solo Shokoa vs Cody Rose reglas linaje Cody Rose vs Solo Shokoa confirmadísimo esto ha sorprendido a los fanáticos de Wrestling hoy en SmackDown nadie, nadie se esperaba que tuviéramos reglas, reglas linaje lo que significa que puede salir La Roca, puede salir el mismo Roman Reigns puede salir por ahí Jacob Fatou, Hiculeo, Sila Fatou cualquiera puede salir a ayudar a quien ellos quieran no hay reglas básicamente, todo vale, anything goes Roman Reigns confirmado creo que el jefe tribal lo han extrañado bastante la gente señores mi nombre es EjoLatino perdonen tu like, activa la campana, olvides suscribirte damas y caballeros, el regreso del jefe tribal ya es inevitable los fanáticos que tanto están clamando a Roman Reigns que quieren el regreso del jefe tribal y lo curioso del caso, que toda esta gente eran los que le estaban odiando a Roman Reigns y su reinado cuando estaba en la WWE ahora, toda la gente que estaba odiando a Roman Reigns lo quieren de vuelta en el reino de la WWE y que curioso, ¿no? bueno, si, la gente son muy hipócritas la hipocresía, la hipocresía más grande entre los fanáticos es esa que todos los que odiaban a Roman Reigns lo quieren de vuelta damas y caballeros, no olvides de prender tu like, activar la campana mi nombre es EjoLatino estamos aquí señores, hablando del regreso del grande del jefe tribal confirmado una noche inolvidable un momento especial para la carrera de Solo Sokoa donde posiblemente, él pueda ser campeón Solo Sokoa puede ganar un campeonato indiscutible él lo tiene en juego ¿qué tú piensas en la caja de comentarios? comenta, deja tu like suscríbete ¿podrá Solo Sokoa ganar el campeonato? ¿sí o no? coméntalo ahí ¿se atreve a ganarlo? ¿podrá hacerlo? tiene el combate con Corey el combate con Corey ya está confirmadísimo y agregaron la nueva estipulación reglas y linajes creo que esa es la estipulación que puede ayudar a Solo Sokoa o lo puede eliminar y perder el combate una de las dos pueden pasar mañana con Solo Sokoa y Corey Rose repito señores, mi nombre soy EjoLatino y no olvides de perder tu like activar la campana suscríbete cada vez que tú dejas tu like y comentas y te suscribes YouTube empuja este video a más personas en el internet y en todas las partes del mundo deja tu like es gratis es gratis es gratis y comenta que tú quieres ver SummerSlam mañana 7 de la noche jefe tribal confirmadísimo yes sir chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.